Hola mi gente, dicen que el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo, como es el caso de Venezuela, donde el gobierno de Maduro quiere hacerle creer a los venezolanos que no hay recursos para nada, que no hay ingresos suficientes para mejorar los salarios mínimos, y las personas adectas a ellos se la terminan creyendo, ya que le han hecho creer durante muchos años, desde que empezó Chávez, que solo podemos vivir de la renta petrolera, pero eso no es así, porque aquí les traigo una noticia que le va a abrir los ojos a más de uno, ya que el CENIA informó el día de hoy que de lo que va de año se han recaudado más de 76 mil millones de bolívares, eso equivale a unos 53 mil millones de petro, bueno mi gente, busquen una calculadora y se van a reventar de cero, ya que eso equivale a más de 3 mil millones de dólares, en solamente 6 meses de lo que va de año, nada más en puro impuesto sobre la renta, y ese impuesto lo pagan los comerciantes, tú, las aduanas, los empresarios, y muchas más personas, bueno mi gente, y sin contar la recaudación de la renta de gasolina a precios internacionales, las aperturas de esos peajes que ya lo volvieron a abrir, y otras cositas y marañas más, así que mi gente, despierte, que nosotros no solamente vivimos de la renta petrolera, eso ha sido un engaño socialista, nosotros tenemos mucho agarre, pero despierte en Venezuela, ya que los chavistas agarran ese dinero, para darse paseos, comprarse carros de lujos, mansiones, y muchas cosas más, así que mi gente, nosotros no solamente vivimos del petróleo, nosotros tenemos entradas más magistrales, y debemos tomar en cuenta, que esto se debe acabar para ellos, y esos recursos deben entrar para el estado, y así mejorar la calidad de servicios eléctricos, agua, vialidad, hospitales, educación, salario, y pares de contar, pero bueno, se lo dejo a ustedes, críticas, opiniones, o conclusiones, no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, peticiones, y éxito, hola mi gente, dicen que el vivo vive del bobo, y el bobo, de su trabajo, como es el caso de Venezuela, donde el gobierno de Maduro, quiere hacerle creer a los venezolanos, que no hay recursos para nada, que no hay ingresos suficientes, para mejorar los salarios mínimos, y las personas adectas a ellos, se la terminan creyendo, ya que le han hecho creer, durante muchos años, desde que empezó Chávez, que solo podemos vivir, de la renta petrolera, pero eso no es así, porque aquí les traigo una noticia, que le va a abrir los ojos, a más de uno, ya que el CENIA, informó el día de hoy, que de lo que va de año, se han recaudado, más de 76 mil millones, de bolívares, eso equivale, a unos 53 mil millones, de petro, bueno mi gente, busquen una calculadora, y se van a reventar, de cero, ya que eso equivale, a más de 3 mil millones, de dólares, en solamente 6 meses, de lo que va de año, nada más, en puro impuesto, sobre la renta, y ese impuesto, lo paga, los comerciantes, tú, las aduanas, los empresarios, y muchas más personas, bueno mi gente, y sin contar, la recaudación, de la renta de gasolina, a precios internacionales, las aperturas, de esos peajes, que ya lo volvieron a abrir, y otras cositas, y marañas más, así que mi gente, despierte, que nosotros, no solamente vivimos, de la renta petrolera, eso ha sido, un engaño socialista, nosotros tenemos, mucho agarre, pero despierte, en Venezuela, ya que los chavistas, agarran ese dinero, para darse paseos, comprarse carros de lujos, mansiones, y muchas cosas más, así que mi gente, nosotros, no solamente vivimos, del petróleo, nosotros tenemos, entradas más magistrales, y debemos tomar en cuenta, que esto, se debe acabar, para ellos, y esos recursos, deben entrar, para el estado, y así mejorar, la calidad de servicios, eléctricos, agua, vialidad, hospitales, educación, salario, y pares, de contar, pero bueno, se lo dejo a ustedes, críticas, opiniones, o conclusiones, no se les olvide, compartir, comentar, suscribirse, peticiones, y éxito, y éxito, ¡Gracias!